Yo me desayuno por la mañana y después que me desayuno yo de una vez arranco para mi escuela. Me dan clases de ocho y media a once y media. Y si lo cojo allí para jugar, o sentarme en una cubeta a pensar ahora si es duro. Voy a salir con la misma brutalidad, el mismo fracaso y no sé de nada. Siempre soy el mismo ciego en la calle. El programa de Quiqueña Aprende Contigo, de alfabetización, es un programa que ha llenado de entusiasmo al pueblo dominicano. Aquí había alumnos que no sabían ni siquiera firmar su nombre, que lo que hacían era poner cruz. No sabían leer ni tampoco escribir. Y si aquí fue que Dios me dio la oportunidad de aprender a estudiar, porque en la calle yo no lo iba a hacer. Vuelvo para acá y entonces me pongo a estudiar de dos a tres y media de la tarde otra vez. Me siento en una esquinita ahí tranquilito, agarro mi libro y mi macota y voy agarrando. Y poniendo las partes que yo veo que son más importantes, las voy poniendo en la misma cota de uno a uno. Queremos lograr que el preso salga de aquí con una mente positiva para incluir de nuevo a la sociedad. No es salir de aquí nada más. Es tener libertad en todo lo que usted va a hacer. Si usted tiene la libertad, tiene la experiencia, la capacidad, la norma que hay que llevar, usted llega. La primera vez que yo vi mi nombre, que ya yo cogí conocimiento, de que decía Luis, no Luis Ramírez Pérez como yo me llamo, ¿no? Solo decía Luis, que yo aprendí a escribir Luis. Yo andaba, oiga, que no quería ni pisar duro. Va y me se gastaba en los zapatos de la alegría, porque yo aprendí a defender mi vida.